La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Heywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica... Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. ¡Al gobierno! Eso es compartir tus datos de juego. A ver, para empezar... Oh mira... Me ajusta... Me llevo el principal... Por ahí... Volumen de la radio... Jugabilidad... Predeterminado... Gráficos... DLSS... En... Calidad... Gracias por ver el video. ¡Emenciala la verga! ¡Emenciala la verga! ¡Emenciala la verga! Gracias. Yo digo que así. Yo digo que así, a ver cómo jala. Super resolución. Así. Ok. Nueva partida. ¿Qué es eso? Ok. Una normal. Normal. Difícil. Normal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se me ajusta. Ay, güey. Una nena. Ah. Va a ser un vato. Un vato para culear nenas ahorita. O más adelante. A ver. Zona de voz. Yo soy UV. Yo soy UV. Yo soy UV. Yo soy UV. Zona de piel. Está muy güero. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. como ese creo que demasiado amarillo ese a la verga no mames lo voy a dejar donde estaba tipo de piel tiene como barbilla que le va a salir ahí es como mi yo tengo barba no 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 eso está chido tan mal ese o girar cue ok nunca lo voy a ver pero pues voy a dejarme ese color de pelo es más negro no ven exactamente iguales ojos otro tipo de ojos ah es la forma de los ojos como que lo regalaron como que lo regalaron papi yo lo acabo de comprar papi imagínate si lo regalaron me cago pues no mames wey ahorita no tenía cara de pendejo este wey ya está en epic a poco si agárralo wey agárralo porque vale un billete wey esta madre ya vieron a que lo regalaron a la verga que ojos me pongo wey dejarle heces esos de ahí es que tenía un chingo de ganas de jugar esta madre wey estuve viendo wey al Alex el capo wey y hace mucho también lo había descargado pero no lo había comprado pues y la neta no no está tan bien como está ahorita esta madre a ver este guacho wey los ojos mira que perros están wey de corazón de enamorado así te miro yo a ti mismos oye este tipo de ojos lo tiene alguien en naruto wey pero no me acuerdo quien voy a dejar estos están bien perros wey esos wey están bien perros a la verga a ver wey perdón cejas pinche cejas más peludas no mesas color de cejas estas de acá nariz yo tengo como un puente bien culero en la nariz wey así que me voy a poner esa yo tengo más o menos así como este puente de aquí de la nariz más o menos me gustaría quitarme algún día la once la once la once la once un madre está bien pasada de verga esa nariz wey la once más o menos boca o si concito o si concito o si concito o si concito candíbula le voy a dejar esa wey orejas le voy a dejar esas barba barba si tengo que tener pues o la tres o la tres algo así me gustaría también algún día a mí me sale más así como más culera más china con barba china creo que es la ocho la que me sale a mí es la ocho y luego se convierte a esta prácticamente a la nueve de una vez estilo de barba color de barba color de barba cyberware ahora le no siete dos cuatro cinco el cuello el cuello teatrices faciales esa esa tatuajes faciales tatuajes faciales ay wey este de acá está perro eh la calaverita está chida es muy mexicano esto de las flores y la calaverita es muy mexicana piercings 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 yo creo que no dientes es cero sombra de ojos porque trae sombras en los ojos el sombra en los ojos ay que bonito está el delineado ese wey ay 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 pintalabios no colorete no imperfecciones uñas uñas cortas color de las impresiones color de uñas pezones pezones no pezones sí verga a ver si me estuviera haciendo una vieja aquí wey yo creo que de volada me banearon o no tatuajes corporales este no genitales pene 1 ay wey el mío está el ay cabrón a ver a ver yo tengo ese yo lo tengo así cerradito tamaño de pene nada normal normal tampoco como pasar bellito el corazoncito estaba bien no ese así así ya 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 no me banean verga pues si por qué puedo streamear el juego entonces bueno aparte tengo más 18 ahí wey a ver yo lo tengo en más 18 wey constitución ok personalizar atributos bueno constitución dice la constitución determina tu potencia física bruta y tu fortaleza al progresar este atributo mejora la destreza con escopetas ok más 2 de salud de máxima por cada punto de atributo ok ok más 1 de ram máxima e inteligencia de determinadas habilidades como netrunner al progresar mejora la destreza armas inteligentes y te permite rienda suelta a toda tu potencia netrunner además te permite acceder a subredes locales y hacer gala de tu conocimiento sobre la red en los diálogos esto es importante probablemente me suba 2 de eso reflejos determina tu maniobrabilidad y tu capacidad para esquivar ataques de enemigos al progresar este atributo mejoras tu destreza con fusiles de asaltos o fusiles armas blancas y puedes usar movimientos avanzados además te permite realizar observaciones rápidas y agudas en los diálogos 0.5% de probabilidad de crítico por cada punto de atributo habilidad técnica oye lo bueno que no hay tan... uy no si hay... ah no 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 son 5 nada más habilidad técnica cada atributo consta en un conjunto de habilidades todos los atributos como las habilidades proporcionan diversas bonificaciones que se adaptan a tu estilo de juego el nivel de habilidad aumenta a medida que realiza actividades pertinentes el nivel máximo una habilidad está limitado por el nivel del atributo al que persiste te subo 2 también temple determinantes habilidades de asesinato y sigilo este atributo temple francotiradores armas arrojadizas también te permite usar habilidades de sigilo avanzado ay eso no me gusta tanto espérate 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 opciones de diálogo ingeniosos o de alguien que sabe de ese... uy eso si se ocupa vete a la verga no tuve que subir tuve que subir al máximo eso panel del biomotro pues ya quedo mi personaje mira mira ok confirmar chingonazo chingonazo a ver como jala porque le tengo no está en ultra pero puse todo en alto y aparte le activé el ray tracing le activé todas las pestañas de ray tracing a ver como jala esta cosa le puse la generación de frames le puse el de lss a ver como jala creo que lo voy a tener que desactivar probablemente pues a ver como jala con la pinche 4060Ti wey es la más baja de todas vamos a ver como jala wey espero no tener que cambiar esta tarjeta gráfica wey hasta por lo menos el 2025 wey a la que me dé hasta el 2025 puse espacio si ahorita ahorita en cuanto empecé el stream me puse a ajustar los los gráficos si esta madre jala a más de 60 yo estoy feliz a la verga porque vomité mierda que pedo me salió caca de la boca wey si si estoy aquí todo bien si solo necesitaba un respiro son como si te hubieran explotado las tripas si me he botado cagada esa madre wey esa chamba te va a matar aquí cualquiera critica todavía no ha acabado conmigo alguien ha cambiado de banda y ha traicionado a nuestros agentes me gustaría que no me apuraran para elegir los diálogos está chido que volteo y volteo y volteo a mi personaje me ha hecho venir porque en la sede de night city están todos de los nervios pero no estás jodido o si tu eres el que arregla la mierda de los demás ya que si trabajas en contraespionaje en Arasaka siempre estás jodido oye tengo que irme el curro no se hará solo buena suerte a ver bienvenido a cyberpunk es tu primera vez en night city pues prensa atención a los tutoriales para familiarizarte con las mecánicas básicas del juego pero si eres mercenario corruptido no olvides en desactivar los consejos no pues no ve la base de datos cualquier momento de la partida para acceder a los tutoriales y estar al tanto de los temas relevantes de cyberpunk a ver aquí esta habitación ya por y por el juego en general como es ya debe estar lleno de ray tracing parece que voy a más de 60 me gustaría poder tener un ajuste que me diga los FPS para más o menos pues tenerlos a la vista pues mira 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 HUD de vehículo marcadores de HUD todo eso está encendido o sea que no tiene barra accesibilidad debe de estar aquí fuentes más grandes tónicos no gracias subtítulos tamaño de texto subtítulos de la radio apagado dificultad ayuda a apuntar estándar controles movimientos añadidos oye esto aquí no está interfaz tampoco estaba video en ventanas sin bordes yo creo que esto debería tener la pantalla completa exclusiva FPS es máximo los datos necesita confirmación ok ok apagado 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 no puedo que me los muestre evolución modo HDR latencia baja esto ay wey esto lo debería tener activado gráficos jugabilidad rendimiento dificultad el juego hologramas hologramas y parece que no da el dato no da el dato pero pues se va a sentir se va a sentir cuando vaya mal ya ok tengo que irme por aquí me imagino no si por ahí a la verga wey no wey se nota el RTX a ver vamos a no sé voy a ver apagado reconstrucción de rayos trazado de rayos a ver reconstrucción de rayos ok ok esto es para que vaya incluso mucho mejor trazado de rayos lo apago se apaga todo el trazado de rayos vamos a mudar eso wey desapareció wey a ver a ver me gustaría poder hacer a ver voy a hacer un print 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 de toda la pantalla ya se guardó ya se guardó quiero hacer una comparativa rápida wey de este frame uy puta se me cambió un poco si a ver ajustes trazado de rayos reconstrucción esto lo tengo que tener a huevo porque si no se me va a ir a la mierda todo 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 encendido trazado de trayectorias creo que esto si lo tenía si lo tenía apagado iluminación por trazado de rayos intermedia esto si lo tenía así si lo tenía así a ver print pan a ver vamos a verlas capturas pictures screenshots a ver esta es esta es esta la tomé las 17 y esta ok esta es la de sin esta es sin y esta es con sin con sin con no wey si se nota si se nota guacha para empezar estas luces de aquí ni siquiera existen y ve toda la pinche todo todo esto wey todo esto que se ve de la verga porque básicamente supuestamente lo está simulando ve como la luz de aquí se viene y rebota acá viene y pega acá y ve guacha acá guacha acá como aquí es una luz estática pues de la que nada yo digo que lo voy a dejar activado a ver aquí ya estaría activado nada más que se ve un poco raro la distancia pero bueno los reflejos lo único malo es que no se ve el reflejo de mi mono se siente que va bien la verga en paz loco estoy viendo el juego Arthur Jenkins ese es el jefe wey al despacho de Jenkins que rollo que rollo como estas ah si 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 me acuerdo me acuerdo como estas pa creo que si se puede tener sexo creo que si y pa ya me tengo que ir wey luego vamos por unas cervecitas pa ya me tengo que ir después te hablo al rato al rato se ve feo wey porque se ve feo se ve mal debería de ver bien wey chingadas yo soy bien compa wey yo soy bien compa wey los reflejos wey es que ese no era no era un material de espejo wey esa madre era un metal esto esto es una mesa como de mármol ve como ve como se ve wey o sea se ve bien sentarte tienes que tomar en cuenta todo wey ya sabes que hacer empieza ya ya verga ya verga que verga fue eso voy a intentar subir todo el juego wey mira la neta no prometo nada wey pero siempre que empiezo juegos nunca los termino pero voy a intentar subir este porque pues mames wey para lo que pago braille yo siento que pague mucho wey siempre la he odiado wey es la primera vez que te va afuera ni sé pero le voy a decir eso no no es la primera me difamó delante de los japoneses para que la ascendieran la directora de operaciones especiales y famo a la verga dice que vengo aquí y te la chupo tantita para que se te te baje el coraje pero no apretará el gatillo porque me necesita hago lo que ella no tiene huevos de hacer zorra divide y vencerás una estrategia eficaz eficaz me cortaría el pene a ver tienes que defenderte no se puede hacer gran cosa a ver si estuviera en su lugar wey no sé pues me defiendo tienes que defenderte recordarle a Bernazi que no eres su pelpudo tienes razón enfréntate una vez y sé duro así te respeto soy su consejero yo de este vato que no soy yo yo no estoy en contraespionaje porque me está pidiendo consejos soy tu mejor amigo o algo así o sea tengo que saber información para saber si este wey me cae bien o no pues vacha wey vacha wey a ver coger el pincho ni lo voy a preguntar solo me dijo coge esto lo voy a coger y ya no lo voy a preguntar porque a ver yo me molestaría a ver tengo que entender que un pincho de ahora en adelante es un usb con información eso es lo que tengo que entender ahora un pincho es un usb con información nombres de las personas más cercanas joffer jefe de seguridad amantes amantes de su marido es un cursal rechazado úsalo y asegúrate de que a Bernazi deje de ser un problema a ver acaba de aparecer una puta cantidad de información en la pantalla que apareció cada 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 secuencia de información apareció por medio segundo o sea me gustaría poder darle clic para irla viendo irla leyendo a lo mejor esta fue una no sé un evento una cinemática pero y si me niego le tengo que decir a huevo y si me niego alguien descubre tan solo que hemos hablado de esto caeré contigo es cierto todo el mundo sabe que has llegado donde estás gracias a mí nadie se creería que no has jugado un papel en esto y qué pasa si me niego es bien amigo este wey entonces no hagas preguntas absurdas me cae mal no es una petición V ok parece que nos entendemos toma esto también ok a ver lo voy a agarrar y ya no no tengo no tengo vuelta yo y la tarea principal asígnasela a alguien de máxima confianza ¿me sigues? sí creo que te sigo bien en ese caso espero tu informe y buena suerte con ello tengo mi uva aparcado fuera llévatelo si quieres y no me decepciones a ver wey Jenkins contra espionaje de Night City está muy perro wey lo de los reflejos sí está muy perro ok 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 tengo los informes que me habías pedido que bueno ok eh llegan tarde es que no sé si llegan tarde ahora no tengo tiempo envíamelos tío ¿no? ¿cómo van las cosas en el nido de serpientes? eh necesito tu ayuda nido de serpientes cada vez necesito tu ayuda Jack tengo un trabajito ¿cuántas veces hay chiquita 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 ¿puedo hablar a ti? chiquita hermosa chiquita hermosa ahora vamos a la verga aquí necesito tu firma en una cosa uno de nuestros activos puede estar al descubierto Frankfurt otra vez no un asunto diferente el local cuenta resumido nuestro agente de biotecnica sospecha que lo tienen fichado hace poco le concedieron autorización de seguridad roja la más alta ha estado buscando trapos sucios pero va lento al grano están limpios a nivel ayudamos a los niños huérfanos sospechamos que saben quién es y le dan datos falsos loot verde a la extracción o que siga buscando que se quede ahí ¿no? hemos invertido mucho en infiltrarlo para echarnos atrás ¿estás seguro? tengo que decírtelo dos veces ¡toma! ¡adri! ¡claro que no! a ver abrir cajón escritorio ordenador usar ¿no? usar el ordenador archivos mensajes para empezar los juegos que tienes que leer un chingo me complican la vida el pinche el este juego que sacaron estos vatos el el de The Witcher 3 ese lo jugué creo que creo que me pasé de la historia si son 80 horas lo jugué como unas 10-15 horas avancé lento así que en realidad creo que me pasé como 15-20% del juego pero wey es una bestial de información la de aquel juego y este según es una mamá así como el doble a ver bolivia administrativo arasaca night city nos complace anunciar la apertura de un nuevo espacio en nuestra sede de night city nuestros científicos han seleccionado meticulosamente fauna y flora auténtica de la jungla tropical con el objeto de diseñar este ecosistema experimental autosostenible proyectos ¿no? de la ciudad pero a ver yo no entiendo por qué me mandan estas cosas a mí si yo soy de contraespionaje o sea lo que este vato de acá me acaba de decir ah si uno de tus hombres está ahí infiltrado ok eso lo entiendo esto de acá que post-mortem operación gusano de la manzana ok la cosa la reunión del comité del departamento de supervisión operativa dictamina lo siguiente en relación a la operación gusano de la manzana la operación fue ejecutada sin seguir el procedimiento adecuado de este modo se pusieron en peligro las vidas de los agentes y lo que es más importante la reputación de la compañía el éxito de la operación se debe únicamente al hecho de que Petrochem cometió errores que resultaron más costosos que los nuestros todo el personal involucrado en la planificación de la operación será sometida a una auditoría interna todo el personal vamos a ver te imaginas que me cae en el palo a mi consideramos la muerte de nuestro contacto en Praga causa pario cardíaco inducido por toxina una consecuencia directa de una planificación deficiente acción requerida investigar todas las fases de la operación desde el reconocimiento hasta la implementación por el objetivo de identificar irregularidades en el procedimiento y o la toma de decisiones ok de Cuantified Satori resultados de la semana anterior tus indicadores biométricos tienen lecturas anómalas persisten en unos altos niveles de hidrocortisona y adrenalina de resultados previos el uso de bloqueadores hormonales está prescrito solo para dos semanas antes de que sea preciso un reajuste estándar pero le has dado un uso continuado más allá de las tres semanas recomendación una concierta una cita con tu entrenador para preparar un plan de recuperación ¿estoy enfermo? ¿soy yo? ¿estoy enfermo? vacaciones con las estrellas del palacio de cristal ofertas imbatibles encriptado ¿has perdido la cuenta de las veces que has estado en Tailandia Marruecos y Alaska? ¿buscas una aventura que no sea otro aburrido tour por Europa? ok esto es como que es basura ni lo voy a leer archivos resumen del informe NN Estados Unidos y Militech esto es importante porque para empezar ahorita acabo de ver que Militech es una empresa y que estaba estaban subiendo sus acciones acá abajo me decían un mensaje abajo a la derecha salen como salen como no sé resultados estadísticos de economía o algo así o valores en la bolsa y eso tras evaluar los datos recabados de los informes de nuestros contactos en Utah, Nevada Arizona y Montana no hemos podido confirmar ningún plan en desarrollo por parte de los nuevos Estados Unidos hay como ghosting en el ratón me estaba dando cuenta de eso perdón ningún plan en desarrollo por parte de los nuevos Estados Unidos contra activos u operaciones de Arasaka territorios federales lo que esto es contra los japoneses tal vez sin embargo no se puede sacar la misma conclusión respecto a las potenciales amenazas de Militech pese a que la corporación mantiene ok tengo que entender esto porque si no me voy a ir de culo sin embargo no se puede sacar la misma conclusión respecto a las potenciales amenazas de Militech pese a que la corporación mantiene evidentes y estrechos vínculos con el gobierno de los nuevos Estados Unidos no hemos sido capaces de obtener información valiosa debido al férreo control de los procedimientos internos y los flujos de información por el momento dependemos de pruebas circunstanciales y sin confirmar obtenidas por nuestros propios agentes de campo conclusión se precisa reunir más información de inteligencia los datos actuales son circunstanciales y no dan lugar a conclusiones indiscutivas lo que entiendo es que es que la corporación tiene contratos con esta empresa que pueden no sé poner en riesgo a la propia empresa no sé cómo porque no lo dice bueno sí parece que dice valiosa debido al férreo control bueno no sé es que como que hay una madre de traición aquí aquí hay como que un poco de una madre de traición de que quieres información de esta empresa que está muy cerrada pero bueno a ver salir voto de ayuda trauma ordenador silla levantarte a ver f el cajón que hay aquí coger tarjeta usar estimulante a ver lo tengo que usar porque me sale el amarillo y coger la tarjeta trauma team porque la dejaste otra vez paquete premium acceso a miembros de trauma no he encontrado usar ordenador si le di click arasaka intranet de arasaka night city punto pub militech mensajes red trauma team servicios médicos yo tengo una tarjeta de esto esto es para cuando te como que te matan o algo así salir de la silla levantarte ya leí ya leí todo eso bueno tú ponte a chambear verga como que soy un jefecito soy un jefecito de aquí de esta madre es que la otra vez que lo había jugado cuando todavía no lo había comprado yo jugué como este que no es nómada el otro el del medio y aparecí como en un bar entonces los inicios si son diferentes indique su destino por favor pues ahí a donde voy con mi compa mira eso es lo que te digo que abajo abajo a la derecha a la derecha hay como hay como eso de empresas coger bebida poner noticias vamos a poner las noticias n54 con una actualización de última hora la reunión del consejo espacial europeo tuvo un macabro final tras un fallo en el sistema de estabilización neuronal cinco miembros del consejo espacial europeo fallecidos y otros tres en estado crítico las autoridades siguen investigando las posibles causas del dramático incidente todos los miembros del consejo llevaban dispositivos de biotécnica los portavoces de la corporación por ahora han declinado a hacer comentarios nuestro corresponsal se encuentra en el lugar les mantendremos al corriente de las novedades para conocer las últimas noticias siga con n54 a un shop el dorado la bestia tiene paralaje las habitaciones de los edificios hay como paralaje de que pareciera que son que tienen interior pues se supone que no hablaríamos hasta finales de semana quantified satori ha recibido aviso de una lectura biométrica preocupante pensé que sería mejor llamarte todo va bien todo va bien ¿no? todo va fenomenal de acuerdo piensa en nuestra última sesión es que no sé no sé hijo de tu perra raro ah ok por lo que estoy enfermo ¿no? sí, sí, sí cierto porque ya leí el mensaje pues leí el mensaje de que ocupo volver a ir a ver con los medicamentos y la chingada algo raro pues como que está enfermo mi personaje vaya chau tienen paralaje pero pero está raro güey no sé cyberpunk detectado zona de aterrizaje designada en destino ay güero busque un sitio lo más cerca posible del bar a la mierda el procedimiento iniciando secuencia de aterrizaje uy al table ese voy a ir ¿eh? hay tables aquí y voy a ir pues a todos la cancha de fútbol ah no, no, no parecía ay a la verga a ver salir ay ese losico verga a ver a ver a ver déjame ¿por qué me pasa esto? hay que coger a ver espérate guardar partida toda partida partida guardada claro salir al menos en lo principal y iba iba un poquito mal el audio al dgt online y marcamos a las putas uuuu ni hay viejas güey puro chirudo güey jugando esa madre y espérate güey guacha tengo que activar esa madre del envidia reflex güey tiene que estar activado a huevo tiene que estar pues ¿dónde era? video ¿por qué no lo puedo poner? envidia reflex reduce la tensión del sistema y mejora la respuesta del juego se necesita confirmación nada pantalla completa ¿por qué no me deja activarlo? por algo de los gráficos tal vez resolución le pongo que no probabilidad video se necesita confirmación se necesita confirmación no sé reconstrucción de rayos no lo voy a poner tanto porque ahorita la neta así y se sentía que bajó un poquito los frames esto me gustaría ponerlo pero me está mandando la verga el juego ya tengo espacio güey güey que no te ibas a comprar aquella madre loco no te ibas a comprar esa madre o sea me hiciste buscar diokis un 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 ssd para la otra semana vamos a ver si es cierto hijo de tu perra madre güey solo te voy a decir una cosa mira ay güey fumando mota mi vida se relaja la morrita a salir te creo pura verga güey pero cuando salgas con la morra cuando ya tengan su comidita así de que sus platos sus platos así el plato tuyo y el plato de ella o sea va a tener como que sus manos así la morra obviamente o sea así va a tener su comida ahí pues o va a poner la mano va a pellizcar la comida le tomas como si le fuera a tomar tu comida así pero le haces así como para que se vea su mano eso si me callas el puto cico este de mierda que tengo pulsar espacio voy por un pinche papel de rollo voy por ti me salieron los mocos a la verga listo 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 ser un tiradero en mi cuarto tengo como un pedo en los oídos que cuando me sueno se me tapan y tengo que estar abriendo y cerrando el puto cico chupando chupando el día se me pasa entre más chupo más me duele mi quijada cállate lo cico hija de tu puta madre vigílame vigílame esa madre agarra no me pagan por eso no era una petición y lo quiero sin un solo arañazo cuando vuelva me paseo un poco de verga ¿no? ¿qué onda mija? ay eres un vato que asco a ver tu hamburguesa ok estaba bien todo bien estaba viendo tu hamburguesa a ver como estaba la calidad pero estaba todo bien no tengo tiempo para buscar la bajada joder no viene seguido eh jajaja ¿dónde está no pa? ahora siéntate y dime que te tiene tan pronto yo también me alegro de verte Jack ¿cómo estás? volaron tiros entre los valentinos y maelstrom había edis para todo el que no estirara la pata ya sabes cómo es no me puedo quejar pero no estamos aquí para hablar pendejadas de mi ay dime cuál es el problema que tienes entregar el pincho echa un ojo a ver que quede entre tú y yo que esto quede entre tú y yo si por supuesto lo digo en serio esta historia podría hundirme y yo también sabes con quién estás hablando o no con alguien que ya hizo esto antes te acuerdas de lo que pasó en México la frontera pronunció una palabra y lo sé me salvaste el culo si se hubiera sabido lo de los carteles y esto será igual y por eso viniste a ver al querido jackie andale andale wey ahí te va una usb con información métetela por el ano imaginas que en vez de tener el lector acá atrás de la oreja que lo tuviera en el culo wey estaría un poco raro a la verga y que hiciera esos mismos ruidos son ruidos y que sin rastros edis en mano tengo la pasta vamos a necesitar un grupo claro un técnico tal vez dos un runner con un cerebro bien cromado conductor con una máquina infernal eso sin hablar del merc la pieza que me falta eso quieres pedirme que apriete el gatillo para chingarme esta mujer es una situación delicada lo sé por eso necesito a alguien de confianza es una situación delicada es un asesinato así de sencillo ya sabes cómo funciona Arasaka bueno igual no no es una propuesta profesional que pueda rechazar pero yo sí y lo haré y tú también deberías ay chiquita ahora ¿por qué no nos tomamos algo y hablamos de la vida me gusta más esa idea tequila doble con granadina y lima nada mejor para calmar los nervios ya sabes que no bebo nunca rompes las reglas eh ok te enciendo pensé que le iba a decir otra cosa pensé que pensé con el de el rechazar eso pensé que le iba a decir otra cosa ya sé van a mandar a alguien para que te chingue a ti esas son las reglas jack si quieres llegar arriba hay que tener la piel dura pero no estás en la cima saburo arasaca sí y tú eres el pendejo que lo mantiene ahí trabaja y vive para ti mismo es la única manera tal vez algún día pero de momento me vienen a su alcance siempre estarás a su alcance venga su madre hey te perdiste algún problema v correcto los envía jenkins creo que no os conozco cierto pero nosotros si te conocemos jenkins te ha asignado una tarea hoy vas a compartir los detalles con nosotros no creo que no voy a hacerlo es algo entre jenkins y yo joder cómo te encuentras ha sido durillo tu acceso a las redes de la compañía queda revocado en dos minutos todos tus implantes de la compañía dejarán de funcionar danos los datos que te facilitó jenkins así concluye el proceso de despido calla verga ven la información está en el pincho rómpelo rómpelo buena elección hemos terminado con las formalidades sí pero creo que a ver nadie nos pagaría más por deshacernos de una manzana podrida como tú levanta te vienes con nosotros a ver aquí solo vamos esperen amigos creo que olvidaron lo lejos que están de casa no creo que este barrio sea su estilo y mucho menos una opción saludable queda claro ¿estás amenazando? si empiezan a disparar a lo mejor la seguimos antes de que se den cuenta alguien podría morir hoy tenemos lo que buscábamos bastará por ahora güey ¿por qué me porté tan dócil a la verga? ¿cómo esquivamos eso? hijos de la chingada ove estás bien ¿cómo te sientes? no no puedo respirar ni te asayuda no ni te asayuda es el síndrome de abstinencia o algo así me han quitado este güey es una verga güey los circuladores hormonales el biomón y el sistema de análisis por satélite a la verga güey oye es cierto güey ¿quieres que te lleven matazanos? tal vez trauma no eso ya me lo quitaron ¿no? ya me lo quitaron ¿sí? la póliza de trauma ya me lo quitaron cuando el trabajo me quitaron todo el piso todo todo tenía como un chingo de programas o software en la cabeza este verga que le regulaban todas las enfermedades que tenía porque este güey estaba 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 bien jodido oh no a ver el humo ese se ve bien culero creo que voy a quitar lo del lo del RTX creo que es creo que es por eso pero le voy a poner esto en calidad y lo del trazado de rayos lo voy a quitar también así que ellos lo hicieron es un cambio favor a ver se sigue viendo de la verga porque creo que es la volumetría ¿no? calidad de nubes volumétricas lo voy a poner en niebla volumétrica lo voy a poner también a ver si que eso cambia ambiental tal 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 se sigue viendo de lano se sigue viendo exactamente igual de lano voy a bajar esas dos opciones ultra y esta ultra detalles dinámicos máximos porque estaba en ultra yo todo lo tengo yo todo lo quiero tener en alto así nomás porque si no siento que se va a ir a la mierda mi compa y esto en rtx de todos modos no creo que le esté poniendo tanta atención al juego al final aún tengo un amigo que majo güey es que es que se ve pixelado el humo se ve pixelado el humo se ve horrible ni estando en ultra se arregla eso quien sabe por qué voy a desmayar mi mono voy a aparecer voy a despertar una camilla de algún pinche doctor de mierda voy a desmayar empieza ahorita Robando, robando La verga, la verga, carro nuevo Está pasando un vergal de tiempo así de la nada pues De todas las cosas están pasando El nuevo, el nuevo Ay, a la verga, un diente menos Yo culeo con el pinche... ¿Cómo se llama? ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis Lo que importa es el camino que tenéis En Night City La ciudad de los sueños ¿Vistó la vieja de mierda que traigo? La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti Un lector de entrenamiento de Militech Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades Vengase, 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 dámelo, dámelo, dámelo ¿Quieres practicar tiro en R.U.B.? Eh... Ay, ok Eh... Creo que no Ahora no, Jack, no puedo Si eso es más tarde Ah, sí, claro Mañana, mañana Salir A trabajar Asigna una granada al espacio rápido correspondiente de tu inventario Para poder usarla con facilidad durante un combate Y, ¿cómo lo hago? Una granada Ok Con el 1 saco el arma Con el alt me la vuelvo a guardar Para solzar con Jack y Llano ¿Y a dónde vamos? Esquivar impulso Esquivar impulso Puede que el objetivo ya la haya apalmado No sé si llegáis a tiempo Tenemos tiempo, Bug Tenemos Aunque no estés aquí Sigue siendo parte de este escuadrón Escuadrón Genial Y Bug Es una amiga entonces esa Ah, intenta ser un poco más amable ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda Ok Ok Ok, ah, ok Mira, aquí tengo esto Ah, me puedo quitar el arma con el alt Ok Es la 1237 El objetivo estará dentro Pero no tengo visual de su biomon Ojalá Intenta hackear la puerta Puedes hackear la puerta Métate Pucha puta Mira el dispositivo Tapa para regresar un hackeo rápido Puerta ¿Cuatro? Ah Ok, ok, ok F Perfil bajo White y menta Lima Tengo velocidad de regeneración de aguante Ah, ya, verga Pues me la tomo, ¿no? Esto Como, me lo como todo El Phil bajo y se ve como la ves Llegamos tarde Es ella Es nuestro objetivo UV A tu madre Está hecha mierda, güey Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro Parches y retales cutres Así que no es nuestra chica Sigamos buscando Urgencias bajo demanda Lo voy a agarrar para Tenerlo por ahí No sé Bájala Juska No, 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 no Pues si este boy la trae afuera Veo Ay, güey, que difícil Voy a agarrar todo esto y luego lo leo Eh, potenciador de aguante F Coger todo Madre La verga, güey Esto es gente que le quiten Le quitan como que sus mejoras o algo así, güey Es como Es como Cuando te secuestran para quitarte los órganos Pero en vez de órganos Ahora te quitan Mejoras A ver si estamos al oro Que vienen más idiotas Los tenéis encima Chícate a estos mierda V, ahí vienen Espérate que tengas chance Haz mierda al cabrón A ver, a ver, a ver Pues si Ah, eso es para la vida, güey Le doy la mano, le doy la mano Mágico en unos años A ver El disparo no lo sé, güey No me mama Tercero Tú eres nuestros ojos en este pinche agujero de mierda Di algo Coger La habitación da una terraza Eh Ventana a la izquierda Engraso la cerrada Mola ¿Qué? Cuerta hackeada Ah, era con el alt Simón Al Personaje, cyberware Inventario, mochila Escopeta Ah, ya tengo la escopeta El alt, ¿no? Literalmente lo maté yo No veo movimiento en los anchores Parece que le has dado Despejado Mierda, ¿dónde coño está el objetivo? No tiene que andar Es rara la escopeta Me trae ahora pesada F De coger ¿No la tiro? Tira así nomás Sin más A ver, espérate Déjame, déjame luteo Pa, déjame luteo Luteo un poquito Busco por aquí Busco por allá Eh Baraja Yo creo que eso Todo lo que agarra Lo puedo vender, ¿no? Con el control Veo que hago como unos dash Euro, dólares Coger Tubería de acero Agarra todo lo que pueda Mientras se pueda Tomar el cuerpo de este vato Se hizo mierda, güey No sé qué Ya estás, mis 2 Ya está rota Ya está rota A la verga A la verga, a la verga los Uy, soltaron Pero porque se le rompieron todos los Todo eso, que pedo Honky donky Todo, todo para Milton Prueba desgastado, el día de no sé qué F Mensajes, que tienen aquí estos juguetes Tengo un montón de movidas guapas Una mano de Z Ah, fuck Una mano de ZTEC Lleva firma biológica, pero hemos pedido Que la liberen visores de apuntado de Meditec A saber de dónde lo sacó El pavo este De arasaca sin firma biológica Y otros curiosidades, activador de ópticas Y reales sin estrés Este de acá es el mismo Carne fresca Su proveedor favorito Mira, este es el que vende De que hace trata No olvidado No olvidamos Eres hombre muerto De Victor para Blaze B, estás jodido Si algunos de tus espíritus aparecen Va a llevarse a algo más que una mandíbula rota No es una amenaza Venid si tenéis huevos Cabrones Me cago en Dios Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Esto no se ve nada bien Demonios Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, tibó ¿Tú no estás aquí? Hay dinas Hielo Anjos y cuchillos de camisero Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea Mira su neuropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estará silenciando el biomon Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia Y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos Hablaron en Berri Vista del Trauma Team Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento Todo el corazón a la verga Esta no puede ser mi novia después La quiero para mí Aterrizando Anérgese Iniciando protocolo de seguridad Siga las instrucciones Párese en la puerta Párese en la puerta Ah, que verga Aquí estaba ahorita, pues, literalmente Dejé a la paciente en el suelo Cinco pasos atrás Ya Madre T-T-1-3-3 a control Paciente N-C-5-10-0-4-4-2 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de nofabina 110 de norequinefrina Palsamiento de cibrina Puta madre, güey Nomás quería ver, güey Acabamos de dejar ir a una puta, güey Desconecto Os veo cuando toque Pronto, espero Mira, brother Tengo algo que hacer ¿Te importa que use tu carro? Tengo una cita con Misty, pero No puedo ir al metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida, V Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molido Oh, casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el hall está hecho Wakako, té para acceder al menú del teléfono Ok Ahora trabajo para los japoneses, güey Al parecer ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa ¿Por qué no me pagas Por mercado pago? Por ejemplo El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Wakako Gracias por el aviso Es un macaco Dicen por ahí Que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Ah, yo me ocupo, güey Yo manejo Los diálogos están bien perros, güey Suena bien profesional este pedo El trabajito Seguir curro Seguir curro Espera a que termine el bloqueo Espera a que termine el bloqueo Adam Smasher Aquí nacen las leyendas De ahí sacan dinero, güey Esos vergas, güey Sacan cada actualización Que sí, te incluye todo Pero para poder jugar con ellos Ocupas un verguero de millones En el pinche que te amo Puta madre Pero no me gusta, güey Ni tantitos ¡Buitres! ¡Hijos de puta! Y aquí conduce, joder ¡Órale, UBEN ¡DISPARA! ¡No muevas el puto buga! ¡Ay, güey! ¡Huele a mierda, güey! El puto gato se cagó en la maceta, güey Me da un vergal de olor a cagada ¡Uy, qué vida! ¡Hийos de puta madre! ¡Subjetete, UBEN Esp weekends ¡Peose verga! ¡Quítese pinche culero verga! ¡Mierda! ¡Ferdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Chingagüe! Una verga, güey Tu bebé quedó bastante golpeado Tranqui, puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa Verga fue ese ruido Pachau, el vato trae a ti Anticongelante en el carro, igual que yo en el otro carro Aquí algo va a pasar Tiene que pasar algo Con tanta tecnología, la policía ya debería de saber Qué fue lo que acabamos de hacer A ver, espérate Espérate, espérate, espérate Pasaba rayos Güey, qué pedo con las Las cosas estas, güey, como que pedo, porque ya no me deja Solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá, se va a preocupar un chingo si no aparezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiendes? Mmm, qué pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Que pasen Pero son los últimos Vale Adelante Que tenga una muy buena noche, agente Me la quiero culiar Creo que le has gustado La devoción que demostré La conmovió Claro Soy real Fiel en mi sentimiento Soy modesto Ya sabes Qué perra de ser eso, güey Que te pare y que sea una vieja Madres Chica eso, güey Se fue toda la chingada Ahora, se terminó el espectáculo Los infelices se lo estaban buscando Bueno, pues Vamos a ver acá Llegamos Casi estamos en la calle ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a hate Calma, me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí ¡Puede simpático, güey! Si lo subo a YouTube Si resumo todo eso a YouTube Soña con los angelitos Dale recuerdos, ¿sabiste? Vale Ahí luego Buenas noches ¡Buenas noches, Night City! Mi primer invitado de hoy Es el presidente de la iglesia Casi lo olvido Una rana que conozco Tiene algo que te podría servir Te paso el contacto Eh, déjame, déjame ir a la casa A descansar, loco ¡Qué rico culo, cabrón! ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Ziggy Gracias por invitarme Hoy Quiero hablaros del implante Más exclusivo y codiciado Del mercado En estos momentos Es el relic De Arasaka Kong Pero antes Un burrito XXL XXL Turquesa Porque me voy a comer ahorita A ver Está da hambre La cola blue Una Nicola Mira, mira Es una monita acá Una monita de las nalguitas De una monita Mira, ve Eh Taste the love Dice, veamos Una Nicola Hola, blue ¿Y esto qué vende? Ah, son sabiditas, ve No quiero Pues, wey Me anda matando Me anda andando para acá Todavía Todavía el juego No me deja No me deja andar solo Pues No me deja Ey, espérate, espérate ¿Qué rollo, mija? ¿No quieres venir a mi depa? Ey, ¿quieres un burrito? Yo tengo un burrito Un burrito yo quiero Eh Ganadas Chatarra Todos los objetos Ropa Consumibles Burrito XXL Retirado Burrito ¿Qué? 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 ¡Uah! Si le doy click Se borra Ah, lo usé Ok Ok, ok Ok Voy Lo usé No me di cuenta Cabrón Mira, wey Ay, hija de tu puta madre Ey, mija ¿No quieres un burrito? ¿Puedes feriar? Déjame hablarte Cachín La tu madre No me deja hablar De ver A ver Eh Quiere que venga Como para acá Revisa tu alijo De armas Opcional Vete a la cama Tu alijo de armas F Abrir al hijo Tengo Escopeta Al doble cañón Le doy click Se transfiere Ok O sea que Ay, mira Tengo un fusil De asalto Lo quiero Escopeta Como que no Seguro que quieres Guardar este objeto Y está equipado Sí, bueno Eh Katana Creo que esto Me lo dieron Porque La katana También la quiero ¿No? Borra Con una mano Previsualizar De actividad Transferir Y tal Y como que Voy a dejar La pistola Voy a llevar Esos dos Ropa Previsualizar Objeto Era de un Muerto Traigo puesto Eso A ver Eran de un Muerto Esas madres Aunque Tiene una Pinche Bomba Ahí Voy a ver Entonces ¿Qué son? Stab MK2 Zoom Para el Aje Mod de pistola O revolver Uy Un poco Porito Eh Chatarra Todo esto Creo que lo puedo vender Eh Ok Cerrar A la vez Ah mira Hasta tengo Una madre De estas Aquí Integrada En mi Es una buena Idea Esto Como que Tener Una sección De un metro Cuadrado Más o menos Y que acá Haya como Un dispensador Para como Para cada habitación De esa madre Es súper Buena idea No sé si eso existe En la vida real Es súper buena idea Pero quién sabe Qué tan rentable Será en realidad En la realidad Pues porque Serías tú El único cliente Pues el que lo real ¿Tengo ropa? Ya traigo ropa Pa A ver Voy a ir a mirar Voy a ir a mirar Y ya traigo ropa Y ya traigo ropa Listo Yo creo que voy a hacer Una misión más Y listo Comprueba tu Correo Electrónico ¿Cómo compruebo ¿Cómo compruebo Mi correo electrónico? Una computadora Por aquí Mirarte en el espejo Darte una lucha Ok Una computadora Vehículos Vehículos compra En la página de Autofixer Encontrarás todos los vehículos Que están a la venta En ese momento Podrás acceder a esta página Desde el ordenador De tu apartamento O cualquier otro Que hay en Nike City Marcado con un icono S Las imágenes de los vehículos Pueden incluir un icono Que muestra Si está equipado Con un arma integrada Para una ametralladora Para un lanzamecines A medida que aumenta Tu reputación Más vehículos Tendrás disponibles En el auto Alerta Ha sufrido un ataque Vota alerta Ah Esta madre Es lo que me está diciendo Que se siente mal Mi mono Porque dice Güey Pues sí Me está mandando una alerta Por email Eh Para encriptado Güey Ese es para mí ¿No? Vota alerta Atención Malware detectado Su ordenador Ha sido atacado Por 3 diamonds Nuestro sistema Ha detectado Asistentes De obtener Soldados Personales Un intento De corromper Su procesamiento Por una Se requiere Acción Inmediata Nuestro software De nutrición De violencia Puede prevenir El robo De identidad Y priateo De implantes Recuerde Los naturales Hostiles Pueden infiltrarse En su sistema nervioso Y obligarlo A cometer Roditeli ¿Cómo? Transferencia bancaria Fragulenta Es agresión Robo Y atraco A mano armada Y suicidio Para proteger A ver Clic en el botón Analizar ahora ¿Dónde está El botón ese? ¿Quién sabe? Esto puede ser A lo mejor Es eso Que acaba de decir Un mono Que se siente mal Pero Puede ser spam ¿Sabes? Aviso de estafa Nanogel Para el pene A ver Una mierda Mega lotería médica Atención Mega lotería Compra dos boletos Y tendrá Que puro spam De mierda A ver Vamos a ver Lo de los carros Autofixer Archer Están bien perros Los carros ¿No? Ey Son como unos ¿Cómo se llaman Estos? Bentley Un Bentley ¿No? Cuadra Un Mustang Mierda A ver ¿Puedo comprar Solo estos? No Solo una mierda Y nada más Tengo mil euros Euro dólares ¿Cómo se llaman? Ay Este es un Bugatti Este es un Bugatti Y este es el otro Bugatti Guerrera Estos están bien Vergas ¿Cuándo los podré comprar? ¿Quién sabe? Fuga Está chido el juego Pero Todas las noches 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 Hola V Soy Regina Jones Si buscas trabajo Por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info Digamos que es lo mío Hasta luego V Regina Jones A ver ¿Ya te puedo hablar? Hola ¿Qué estás mirando? Qué buena mija ¿Qué buena mija? ¿Ah? Carne sintética Verás que energética Pruebala nuestra Ah no Hola La verga Está bien buena Güey No mames Ya quiero Ya quiero coger Con alguien Pues ya Quisiera hacerlo Lo más Esta es la pendeja Que no tuvo Pal taco Hace rato Verga dijo Ya verga Ya verga Acción Ya tengo mis armas En la Madre esta Me va a liberga Un poco ¿Este güey ya es mi amigo Ahora o qué? Ya sé güey Pero ya no había vuelta atrás Yo le quería dar la F Para hablarle No para agarrarlo güey A ver si podía metichear Pero pues valí verga Ya viste Mira y acá está el otro Nada no güey Los tiro para acá No puedo La gente lo va a ver caer No me gusta ver a la gente corriendo Adiós Adiós Pouch Güey Cayó de cabeza ¿Viste eso güey? Agarrar este también Para que no se metan Con los vecinos Güey Adiós ¿Por qué parece Que se mueve El otro policía Seguirle La verga Un niño Un niño Ve 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 Están bien Re cagadísimos Estos vatos Ah güey Ahorita no Está como Paniqueada la gente Está paniqueada la gente Vámonos Vámonos Entrada Ya ni están los polis güey Muertos ahí tirados Exquisitas carrozas Dasi de varios pisos Por eso parece una negrita güey Y come pollos güey Bien buena Un pedo Va mal El patrocinador del festival Es Arasaka Corporation Y como novedad principal Incluso Kameko Arasaka Ha iniciado su participación En el desfile de carrozas De parte de la Vista Podrá descubrir Bloquear No sé qué No decía Fixers Encargos Misiones Todo bien Aquí está nuestra estrella Te tardaste un rato Ya me rugían las tripas Chétate Déjame acabar esto Y pasamos a ver Al signo No sabía que te iba A la cocina asiática ¿No es demasiado exótica Para ti? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos También filete sintético Con un poquito De más chile Esto sería La tradicional Sopa de fideos De Mama Wells ¿Ayer dijiste algo De una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien O tengo una empanada mental? Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una chambita Para nosotros Suéltalo O sea Igual y no es para tanto Solo que al frente Tienen a un tipo llamado ¿Cómo se llamaba? ¡Ah sí! Dexter Deshawn El mejor puto fixer De Night City El Cotiflon Jesús Negro Del Afterlife De Edición Limitada Recoberto con 140 kilos Una chingoncísima Chapa de oro Dex The Chown ¿Cómo lo conseguiste? Ya sabía que el trato Estaba cerrado Nomás a ver Por favor Hay que ser honestos Nadie puede resistirse A esto Claro Jack Lo que tú digas ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador Quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero Pues ahora todo depende De ti Bro ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Ti, Baj y tú Lo habéis echado a suertes? T-Bog y Dex Son viejos conocidos Y yo Yo soy cosa del pasado Dex dice que tiene que Checarte Platicar contigo Que bien está hecho Lo de como come Si está comiendo Literalmente No es tan jodido Como imaginas Neta Bueno Parece que no me queda otra Cuando se trata de Fixers Dex es el rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a Caco Pero Dex Es otra categoría ¿Me compendés? Pues no La verdad Siempre es lo mismo Pones un pie En territorio nuevo Y el Fixer De la zona Muestra lo grande Que la tiene Te sonríe Y dice que estarás Nadando en Eris Pero No eres más Que un hombre En su listita negra Edis A los cero dólares De ser Edis Bueno Los tragos fluyen Y la risa abunda Pero Ay cabrón Voy a reventar Te traje el carro Ayer se lo dejé A mi brother Para que puleara Un poco Las agulladuras Del choque Con los buitres Gracias Jack Se agradece Oga Llama a tu coche Véngase pues Miguel hizo un trabajo Bien chingón Se siente como si fuera nuevo Eso ya lo veremos ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza Vamos Primera parada ¿No puedo ajustar La cámara del coche? No Tema imperial Chingas A tu puta madre Parra Aguantes Entrada Pero me gustaría Que estuviera más Centrada Tal vez después Me molesta Pero no lo sé Ok ¿Qué? No me digas Sí te digo Es una chamaca Muy dulce Ella sí me entiende Sabes Se mueve raro Se mueve raro El carro Cambiar cámara Me gusta más así Me gusta más así Lo acaban de arreglarme Ya me lo ando chingando Todo otra vez Si ya estuvo Sobre sube Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto Así hablamos sobre lo que nos planea Dex Misty Misty Finx Julio Vale ¿Qué quieres? Chinga tu madre Malón baja la guardia A pesar de ser una práctica común La instalación de Cyberware Sigue siendo un peligroso procedimiento Pasivo que solo los especialistas Cualificados Pueden llevar a cabo A cabo los matazanos Los matazanos Hay varios matazanos Repartidos por Night City Que ofrecen una amplia gama De mejoras de Cyberware Selecciona la lista Selecciona de la lista La mejora que desees Y disfruta de tus nuevas capas Vicky Viejo matazanos Eso yo lo veo Que en el futuro Va a ser una realidad También Con el neurolingüey Eso es exactamente lo que Mi último trabajito Tuve que conectarme A la neurotoma De una clienta Y creo que he pillado algo La de la Sandra Aquella La de tener el platino El platino Un poco de todo Vale chaval Voy a apañarte Echando leches Bueno ¿Y cómo va todo? Necesito equipo nuevo Sé que Dexter Sean es un Fixer No creo que necesite Escuchar nada más de él ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic Ahora voy a por todas Tengo un trabajo De Dexter De Sean Voy a jugar Voy a jugar en primera división ¿Ese AV Online Así seco? Yo creo que no No me gusta Primera división Lo que quieras O sea Si quieres jugar Misiones Aún no te ha pagado Si quieres jugar Misiones Para ganar dinero A lo mejor sí Pero jugar así A seca Nomás Y nomás Andar por ahí No creo Vas a tenerme Esperando todo el día Te paga Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor El pedo Para hacer misiones Ocupamos Ocupamos ser cuatro No dos Porque de luego Es una berrilliza Siendo dos Óptica Kiroshi Lo mejor Que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Yo también Tengo todos los Atracos Hombre Kiroshi Es lo mejor Del mercado Entonces te vendrá De fábula Te doy mi palabra De que te lo pagaré Pero Se sale Del presupuesto Ya se nos ocurrirá Algo No No Me toca Me toca jugar Misiones Y con los Edis En la mano O RP No A la verga Me toca Jugar Misiones O si no Free Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver que pasa Aquí dentro Es que eso es lo típico Wey De jugar RP Wey Es Ay vamos a Jugar como que somos Narcos Ay vamos a Como que somos Policías Para eso A lo mejor me meto Un puto Server De De Atrápame Si puedes Esos wey De que es policía Contra ladrón Y que tienes que ir a chocar El carro Están más divertidos La verdad Manos Rostro Ópticas Kiroshi Básicas Nivel 1 Cyberware Menos 20% De velocidad De detección De las cámaras Zoom Óptico De por 4 Mientras escanea Mejor Mejor otro No No sé Voy para atrás 1 Ah tengo Tengo que agarrarlo Me gustaría agarrarle El otro Ah ok Es con el Con el Derecho Eh Coprocesador Balístico Mente la probabilidad De derrota Con las armas Tensia Conecta directamente El implante Óptico Dentro del usuario En el sistema Arma Ofreciendo mayor Información El arma En tiempo real Velocidad De recarga No sé Mejor este ¿No? Me los tengo Que poner A huevo Los dos Ok 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 Tengo 5 puntos más que le puedo poner Ahorita, ¿por qué no salía todo esto, güey? Lóbulo frontal, ¿por qué no salía todo esto? Yo no quería este, por ejemplo Claro No se puede quitar durante el tutorial Vete a la verga Esqueleto Tiene que comprobar, güey, sistema nervioso 5 de velocidad de movimiento Casi a la verga Y me quitó mi dinero, ¿eh? Me quitó todo el dinero que yo tenía Marca 1, como decía Un escáner bastante decente Muestra los datos en la córnea La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado Güey, ya van a ser las 12 Ya me voy a ir a dormir Ya si jugamos mínimo es Mínimo es media hora extra Por cada partido Y ya me está dando sueño Esto debería funcionar así También responde al ataque Kiroshi Juego, pero Pero en el Xbox Juego en el Xbox Allá en el cuarto Tengo un Xbox aquí también Ya ha costado nada más Mínimo los Dos audífonos Para poder hablar Eso es Gracias Ahora Un poco de anestesia Y empiezo a cortar Y... Pero... Uff ¿Notas algo? Creo que no, Ben Creo que no No va a ser posible Porque ese Xbox Tengo como Fuera de pedo Tengo como unos 3 meses Que no lo he prendido Pero lo voy a prender Para actualizar No, te digo Que sí jugaba Pero en el Xbox Ya que me desconecte De aquí, wey Porque ya no quiero Estar aquí sentado Como madre De todos modos Tengo que prender el Xbox Para que se actualice todo Puede que al principio Te sientas incómodo Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Bueno, ¿cómo vas? Eso oye bien, wey El audio del Xbox Escanear a la gente Con tu server Vuelo óptico Puede brindarte Un montón de información útil Como lo fuerte Que es un enemigo Quien forma parte De su banda O que tipo de arma Utiliza Tienes habilidades De netrunner Necesarias Tendrás una lista De hackeos rápidos Que podrás usar Contra tu El escáner Pagra con el TAB Escaneando Víctor 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 El mejor maquillador De WhatsApp De tener en el sitio A vieja Míbrida El escáner acabará Por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones Morales Y esta madre Todavía me sigue siendo Más ahí También está una puerta Trasera al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás Que es lo que Ha maleado exactamente Base de datos De personas En busca y captura Ya puedes consultar La base de datos De datos Con sujetos A los que Les han asignado Una recompensa Podrás identificar A estas personas En busca y captura Con tu escáner La recompensa La cobrarás Ya estén vivos O muertos Así que tú decides Que método Emplear Está chido ¿Eh wey? Acabamos de pasar A red de redemption Dos wey En un segundo Tiene que funcionar De maravilla Ahora saca el arma Podrás ver la munición Que llevas Y una nueva mira Sacar el arma ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado Mientras te colocaba El implante He hecho un barrido Completo de tus circuitos Y me he cargado Al bicho Estás limpio Garantizado Joder Víctor No está nada mal No sé qué decir Tú como que chupa Demasiada verga A mi personaje Y acordarte de la dosis Dos ya Y otras dos Dentro de una hora Ni pregunta Gracias otra vez Eres el mejor Te debo una Adelante chaval Enséñales De qué pasta Estás hecho Y cuando llegues A primera división No olvides De dónde vienes Ya estás padre Le está viendo A Knight-Eyes ¿Quién va ganando? Hernández Ya ves En los viejos tiempos Ese tullido de malón Ya estaría besando la lona Ahora hasta en los combates regionales Cualquier púgil Tiene revestimiento de cráneo Absorbe tres cuartas partes De cada golpe ¿Has metido pasta en esto? No Solo me gusta verlo Es por costumbre Lo echas de menos ¿Eh? Ah Mil doscientos Güey Juga Le debo Mil doscientos Veintiún Mil le debo al vato Al mil doscientos Ojalá Verga Verga De juguete Me imagino ¿No? Tengo hambre Pobrecillo Vamos pues Lo mandó a la verga Bien gacho Carro esperando Por ti Se estacionó por aquí nomás Junto a Gramsci Burgers Vale Tengo que irme Ube Escucha Tengo un tema delicado Por eso te he llamado El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza No te parecerá la noticia pero este asunto me preocupa Por varias razones Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar Claro Ya sé cómo suena eso Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos Si me entero de un posible ataque te pregunto Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena Está hablando de mi enfermedad creo ¿no? No tienes que ejecutar a nadie Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo Espero que haya quedado claro Incapacitar enemigos Hay varias formas de incapacitar a los enemigos Inventar derribos no letales Hackeos rápidos no letales Armas no letales Granadas PEM Y ciertos dispositivos de combate Mods de armas que cambian el daño a no letal Si un arma de dispositivo de combate o hackeo rápido inflige daño no letal Lo pondrá en su descripción ¿Y este pinche raper o qué? Buenas señor Oude, un placer Dexter de Sean en carne y hueso Más carne que hueso En marcha ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? ¿Hola? ¿O te conviertes en don importante o te devoran vivo? En Night City no hay término medio Oh, sí Yo Cuando trato asuntos de negocios Yo hubiera dicho que preferiría vivir meado Pero las dos respuestas solo me dejan dar respuesta a la primera opción que era Perdón, la segunda opción de morir menos de 30 Escupe, ¿de qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka No será un problema, ¿no? Corpo No Las corpos no merecen un trato especial Coño, no te andas con chiquitas Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom Algo que conviene solucionar Por otra, una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar con alguien del equipo ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho La verga porque esas madres pueden tener como que virus y mamás así Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el ajo Verás El convoy transportaba el Cabeza Plata Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme con esa Super Tech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Este uso, lo uso Les compré ese trasto a los Maelstrom Con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero Que respondía al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener la palabra Ok, ok, ok Para Basinry Una tal Meredith Stout de Militech Ha desarrollado cierto interés En dicho convoy Ok, entiendo un poco la misión La gente Corpo ¿De qué va? Vete a saber Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su maletero Tiene toda la pinta De que se la jugaron Mientras esperaba el transporte El traje del maletero Debe de ser su principal sospechoso No tiene pruebas contra él Pero lo retiene por si las moscas Tiene que encontrar el equipo robado Antes de que sus jefes se enteren De que la ha cagado Vaya, vaya Impresionante deducción Naturalmente puedes usar esta información Como te plazca Espero que bien Claro que para ello Necesitas la info de esa pájara Te la mando ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacífica Me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar Y punto En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el cien por cien Un servidor está descartado T-Bug no es que sea muy sociable Y a Jackie Solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el ISIS Pero el cabeza plana Es cosa tuya Ok Entiendo Entiendo un poquito Que hubo un desmadre De que este vato Le compró A la banda de Maelstrom Que es Solo una cosa más Como un cartel Una vida larga y tranquila Al jefe anterior Le compró Esa madre Que se le robaron Al Militech Que del Militech Salió este dron Que compró Y que ahora entiendo Que la Corpo Está detrás de ese dron Porque lo tiene que conseguir O sea La vieja esta Y se anda metiendo Pues ahí Anda metiendo las narices Eso es lo que estoy Intentiendo un poco Y también entiendo Que al vato Le tumbaron el puesto De líder Así como al mini Y ahora manda Yaquito He hablado con Tex Ese picho gordito Es la gran cosa Como que sí Como que no ¿A poco no? Eh Quebran habrá A ver Que estamos No me quiso intimidar El colega El colega sabe proteger Su chiringo Nos quiere mandar Curros pequeños Preparativos Creo Antes de lanzarnos Al trabajo De verdad Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Melstron lo mangaron Luego Dex pagó Para hacerse con él Justo antes De que los matones Cambiaran de jefe Sí Sí Me enteré de eso Royce versus Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos Con Royce También nos dio El contacto De un agente De Militech Pero No sé si nos será De mucha ayuda Pueden matar A los niños Joder No pareces Muy entusiasmado ¿Qué sabes De ese tal Royce? Está bien Pinche loco De una forma especial Los adictos Consumen droga Los Royce Consumen droga Luego está La otra movida Hay que reunirse Con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? Dar vueltas en su limbo Seducir a las chicas Por rolo Parker quiere reunirse Con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres decir? Milstrom o Parker Que va primero Vamos primero Con la clienta yo creo Creo que lo mejor Es ir a verla A ver de qué rollo va Que busca Va 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 En ese caso Me lanzo al Loll Y bajo la nariz Al piso para Dos mía I do this Las llantas están bien anchas Wey del carro Tiene un pinche No sé cómo se le llama Pero tiene un giro Wey Impresionante No manches wey Que bien hecho Está como El modelado de eso De la disca Suspensión Ese que está ahí Pero luego Ya no está tan bien hecho Eso de que puedo ver A través del carro Debería de ser Imposible Para mí Debería de ser Imposible O bueno Si es como Un punto Hacia el otro lado Donde está el guardapango Entonces sí es posible Pero Se ve raro Entre las seis Y seis de la mañana Debería de ser Ahora no Ouch Cabrón Verga Estuvo fuerte El choque ese Wey Como sé Que hora es Me chingo el carro Como que no jala bien ya Valió verga Ve, 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 ve Tengo el puto carro No, ya son las doce Wey Yo creo que ya A dormir Jugar Salir del juego Pues ahí no Chavo Mañana mis dos Wey Voy a dejar Actualizando esta madre Que creo que ya está Actualizado Parece que ya lo está Eh, Redior No, tira Ya salió el juego completo Wey Verga Qué chingón Qué chingón Wey Y yo me acuerdo Que lo compré Como a 200 pesos Esta perro Que ya haya salido Completo Le han estado Le han estado dando mucho apoyo En realidad Así que pues Está mucho Verga Me borró todo el juego Y ahora quiere que lo descargue otra vez Los 50 gigas Vete a la chingada Pero mira El GTA ya está Ya está descargado Voy a dejar descargado Todo esto ¿Qué te voy a chupar Pues mis dos Si es que sigues ahí Estamos d Раз Mas 000 No O No 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 No